Aamas Ane ayuda Paso hanko, he caído, tengo llanto Rápido Ane tengo hanko, muy importante ya te estoy llenando te voliste arriba yo no tengo nada para costar no, no, ya se muerto que no, adios 2,1 Andes sweep igual tienes todo muy poderoso ah su bene si No, yo le voy a reír. No, yo le voy a reír. No, yo le voy a reír. Ahí están arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Acá había anco dorado. ¿Arriba? No lo sé. ¿Dónde está? Toma, toma, toma. Ahí está. Ahí está yo, ahí está. Ahí está yo. Ahí está yo. Ahí está yo, arruin. Ahí está yo. Agarra, ven, 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 que lo va a quitar, ven, te va a quitar ese, agarra, 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 oh, acá está, ¿Quién está en arma dorada? ¡Vamos! ¡Aten, ten cuidado! Hay que irnos por todos lados, y además tenemos que ir a la zona. ¡Chico, vamos a la zona! ¡Atena! ¡Atena, ven! ¡Atena, ven! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido, Anne! ¡No conozco muy cerca! ¡Y anda a ver pendejos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Corran por su vida! ¡Ane! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Ya casi llegamos! Hay más gente ¡Corre! ¡Corre! Hay más gente Ayuda, ayuda ¿Dónde? Ahí está muerto ¡Ah! Yo me no quería ¡Ah! ¡No! ¡He encontrado uno! ¡Para mí! ¡Ah! Ahí está Adiós, Andrés. ¿Qué hace un sillón acá? ¡Ana, ven! ¡Ana, ven! ¡Ana! ¡Ana, ven! ¿Qué hayan los? No hay personas No hay personas No hay No hay No hay otra No hay otra No hay otra